Más de esta Eudora, yo te voy a jugar a esta Eudora. No haberme dado a esta Eudora, no puede estar tan chula la Eudora. O sea, no me voy a portar una skin de Eudora tan bonita, ¿vale? ¿Cuál es el mejor héroe para ti? Lo he comentado al principio del estreno y que justo me lo han preguntado. Dudaría entre varios, pero si me tengo que quedar con uno es Daryl. Si me tengo que quedar con uno es Daryl, por la facilidad que tiene ese héroe para asegurar un top 4. ¿Vale? Me voy ya que estoy jugando a Joe. Buenas noches, disfruta la noche, Talkin. Juguetea bonito en la camita, Talkin. Disfruta la noche. Que vaya todo bien. Cacho bonita y gracias por pasarte una noche más. Coño, contra el hermano de Gotor. Gotor Campillo. Bueno, 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 bueno. El bueno de Murdock. Esto es Tortor, tosí pa'lante. Esto no tiene duda. Esto es Tortor, tosí pa'lante. Necesitaría... Pensar qué tipo de curva voy a hacer esta partida. No sé si aplicar una curva más loca o una curva no tan loca. No lo sé. No sé cómo lo vamos a hacer. Si me sale el token, voy a hacer curva loquísima. Pero si no me sale token, no puedo hacer curva tan loca. Voy a pillar triple el 6. Es que sin piratas encima... Sin piratas y sin match. Nada, vamos a hacer una partida tranquilita, ¿vale? Vamos a hacer una partida tranquilita. Ay, el spam. Gracias, besado. Gracias, besado. Y no, voy a hacer una... Yo os digo, voy a hacer una curva tranquilita. No voy a... Voy a hacer curva rafán, ¿vale? Vamos a hacer curva rafán. Vamos a ir quizá por bestias o algo así. No sé, triple el 5. Buscando qué. Buscando qué triple el 5. Bueno, pero te llevas el dorado del 4. Que puede ser interesante. Bueno, del 4. Díaz del 4 el dorado. Que puede ser interesante. Nada, esto es curva rafán, ¿vale, chicos? Curva rafán y vemos qué pasa. Bien. Ganar esta rondita mola. Es que de repente miro el chat y tengo 6 mensajes de vetado. Y ese plan de Dios, pues vetado. Que yo adoro que me escribáis, ¿sabéis? Pero una cosa es escribir y otra cosa es estar spameando. Vale, esto va a ser un roll. No, esto está bien, en verdad. Sí, eso está bien. Yo creo que cumple. Y a la vuelta empezamos con la subida. Ah, nos gusta esta tienda por congelarla. Muy económica. Hay dos features económicas. Yo creo que congelas siempre. Cúmpras el Murloc. Petardos, buenas noches. ¿Todo bien por aquí? Petardos hizo honor a Sonic. Por eso se lo puso, joder. Si es que él sabe lo que le gusta. Free vetado, vetado. Merece una segunda oportunidad. No, Diego Solano. No. Ya nunca más volveremos a ver a Petardos aquí. Ya a Petardos nunca más volverá. Si dice algo, si pone algo en el chat, le vuelvo a traer, ¿vale? Si dice algo en el chat, le vuelvo a traer. En plan, yo qué sé. En plan, de por favor, tráeme de vuelta. Pero lo tiene que poner en el chat. No sé si será capaz. Vale, son cuatro. Free forfetado. Vale, este Pau me acaba de pegar daño. ¿Cuánto me falta? Bueno, lo hacemos. Vamos a hacer la curva Rafan. La tranquilita y ya está, ¿vale? Esta partita. No te ha sacado nada, ¿verdad? Si se ha sacado algo ya este cabrón. Vamos a ver qué se ha sacado. A ver si nos la enseña. Por ahora vamos tranquilitos. Vale, vamos bien de vida. Y a la vuelta tampoco tendremos por qué perder tanta vida. Venga, traemos de vuelta a Petado. Traemos de vuelta a Petado. ¿Vetado algo que decir? Se le ha Petado de vuelta a Petado. Fue hecho un político. El chat está contigo, ¿eh? Petado. Si es que Fabio ha Petado. Un salido albiscado. Vamos allá. Vamos a ver qué pasa, chicos. A ver cómo se nos da esta rondita. Vale, saca un formado con esa ficha para asegurar victorias tempo. Me parece curioso. Me parece muy curioso. Bien, bien. Me están gustando los trades. No voy a llegar a ganarle nunca, pero me están gustando los trades. Y con suerte le mato uno más. Aquí es donde se hacía el de 3 a 4. Bueno, pues van a ser 4. Está correcto igualmente. No me desagrada. Hemos visto que se ha formado con un demonio de esos tempo. El bueno del hermano de Gotor Campillo. O sea, no. El bueno del hermano de Gotor. Bueno, también del hermano de Gotor Campillo. Pues los dos son Gotor Campillo. Imagino. Vale, nos queda un turno, chicos. A la vuelta ya estamos fuertes. Nos queda un turno de sufrimiento, quizá. A la vuelta vamos bien. No me gusta el pájaro. El pájaro si ha subido rápido. El pájaro me puede meter una de 15. El pájaro es terrible. No es mala ficha. Es una opción tempo. Como coger una Kryn Alta. Como coger... Me gusta más a mí personalmente el castigador. El castigador a mí me gusta mucho. No es mala play. Simplemente no juegas a gridear. Juegas super tempo y ya está. Del 5 o del 4. Nos van a dar un triple de hasta nivel 4. O sea, un dorado de hasta nivel 4. Puede ser del 1, del 2, del 3 o del 4. Ojalá, yo que sea, una matrona dorada. Por no pedir mucho. Una matrona de estas que dan más cartas. Vale, la brujilla de esta. Por no pedir mucho. Yo que sé. ¿Dónde está? Esta. Vale, si me dan esa dorada. Está bien la matrona de nivel 4. Tampoco estaría mal un giga infernal. El dorado. Tampoco hay mucho más, ¿eh? Vale. De 7 pensaba yo que me iba a pegar de más, ¿eh? La verdad. ¿Podemos mostrar el otro, please? Ahí, ahí. Se muere, se muere. Se muere. De 7 siempre. A ver, el de 7 siempre. Claro, tranquilo. A mí también le interesa morir papi a su genita. Vale. Pues vamos a entrar a 30 de vida. No es una gozada decir, Dios, cuánta vida. Pero tampoco es algo de decir, Dios, qué poca vida. Está correcto. Estamos correctos aquí, señores. Vamos a ello. Pa. Y pa. Vale, sin más. Pa. Y pa. Me gusta el combo. Me gusta el combo muchísimo, señores. Aquí no voy a dudar. Aquí no dudamos, señores. La voy a colocar al final la mama. La mía mama. Vamos a ponerla por aquí. Yo creo que es suficiente. Es suficiente seguro, Harry Potter. ¿Y por qué no la pones atrás del todo? Por si acaban snipeándote ahí. Vamos a ver cómo queda esto, chicos. Bueno. Repito. No está mal el osete. Sí, lo que dice Artoria es el osete. No está mal. A la vuelta, si podemos, cambiamos estas tres fichas. Igual subo y todo si no me pegan, ¿eh? No creo que sea tan mal turno 7 el siguiente. Vale. Según lo que entre la tienda, valoramos si subir o no la vuelta, ¿vale? Pero no descarto subir a la vuelta. No lo descarto. Sobre todo si hay una bestia en la tienda. Como hay unas ratas o algo así, subimos seguro. Si hay unas ratas, tienes que subir 100%. Esto que invoca un 4-6, que es un bicharraco para turno 6. Un 4-6 sería, si lo sacamos con el otro, un 9-11. Un 9-11, es con la mama, con el buffo que mete. Joder. A turno 6, un 9-11 de invocación, de token, ¿sabéis? Un 9-11. Sí, bestias tempo a full. Ya veremos en qué acaba esto, pero por el resto es un bestias tempo a aguantar súper bien. 30 de vida. Vale, igualada, un poquito a favor de él. Qué pena que no se nos haya muerto aquí el bicho. Vale, que a él le hay que snipear al jardinero, justo. Bueno, desastrillo. Primero. Qué bien, nos gusta. Importantísimo es lo que ha pasado de ocurrir. Él tiene que estar... Ay, no, iba a decir, él tiene que estar súper feliz por el jardinero, pero no le ha salido bien, eh. El que no le haya muerto la rata creo que ha sido su perdición. Mala suerte aquí para el señor Kira. Para el señor Gallywix. A mí no me gusta estar a 30 porque como te peguen de 15, te dejan a 15 y te puedes morir. Es encontrarte con dos locos. Yo aquí no entraría en el segundo HP ya. Yo me les digo. Vale, y voy a matarle. Voy a ir a por él. Voy a ir a por él, ¿vale? No quiero subir. Voy a ir a por él. Pero voy a ir a por él con todo. Me han hecho esto demasiadas veces como para no saberlo. No sé coger la hiena. Imagino que te mejora demasiado como para no cogerla. Y gatitos. Bueno, gatitos. Vale, lo que no sé es si meter hiena. Yo creo que si la vamos a meter de escuadro. Tiro HP. Entro con el HP otra vez más. A ver, llevo una compo muy tempo. Yo suelo jugar solo a un HP. Es que jugar a dos HP. Cinco oros por un dorado. Es que me condiciona muchísimo. Tíos no sé hacer la idea. De lo que me jode hacer eso. Turno 11. Al 8. Al 9. Al 10. Al 11. Deberíamos estar vivos. Turno 11. Venga, vamos a jugar con otro HP. Habiéndote tocado la mama, que es una ficha super tempo. Y con la mesa que llevas, deberías estar vivo. Jugaremos así. Sí, el problema es que ahora me comprometo. O sea, siempre prefiero un HP a roll, pero el problema es que ahora me comprometo a seguir haciendo eso. Es el problema. Tiene que ser ya otra partida. Si no me snipear a la mama antes que la crena alta o la rata, le gano casi siempre, creo. Terrible eso. Igualmente, fijaos que aún con todo creo que tengo opciones de ganar. Vale, le gano siempre. No le mato, no le mato. Lo voy a dejar muy tocado y tiene el secreto encima, el cabrón este. ¿Cómo juega la gente, macho? Bueno, pues sí creo el turno sencillo en este caso. Tampoco no vamos a rayar mucho. El provocar, pero ahora lo quiero. Mientras no tengo maestro de Kahn o algo así. Y la doble hiena es muy bonita, pero para congelar nunca. Para congelar no la congelas nunca. Esto le puede joder vivo. Qué difícil es la colocación aquí, pero imagino que no juegas en torno al área. Para una, me refiero, para una área ya. Vamos a jugar en torno al área para una área. Sí, provocar a la ratita dorada mola demasiado. Mola demasiado provocar a la ratita dorada, pero tiene que salirnos. Si no, cocodrilo, ratitas. Ratitas en general molan mucho. De hecho, si lo va con ratitas me va a ganar. Si lo va con ratitas. ¿Por qué lo va con ratitas y yo no? Y si lleva ratitas mamá, ratitas mamá me gana. No tengo plan triple. Lo peor que tiene esta partida es que no tengo plan de triple, ¿vale? Es el punto más débil que tiene la partida. Entonces no puedo sacar el gold ring fácil ya. Que también os digo que un gold ring al turno 8 sería una locura. O al turno 9, pero bueno. Qué bonita la skin, es que me puto flipa. De las más bonitas que ha sacado este juego. De las más bonitas que ha sacado este juego esta skin. Me flipa. Dios. Vale. Joder, buenas tardes. Sí, lleva la rata, pero no se lleva la rata. Lleva también maesna, lleva muchas cosas. Lleva mamá dorada, claro. Buenas tardes. Si no es de 15 sería maravilloso, ¿vale? Cada punto que restemos. Ahora mismo vamos. Me quedo en plan de hola, buenas tardes. ¿Qué tal está usted? Bien, ¿y aquí? Vale, venga, ok. Mira, podríamos haber metido más. Lástima, lástima. Había que haber metido un poquito más. Pero vamos. ¿Cómo va este señor? Eh, venía a pegar 15, imagino. Salvo que haya hecho la mamadora. Bueno, bueno, bueno. Este también venía a pegar 15. Cuidado con la partida, ¿eh? Que te tocan dos locos. Venía a pegar 10, eh. Venga, a pegar 15. Yo aquí no puedo subir. Siempre. Siempre fuera. Aguantaré un poquito. Fargus no lo veo. Esto siempre. Otro rol. Y HP. Bueno, ya está cerrado esto. Esto ya está cerradito por aquí. Nada congelable en esa tienda. Va a ser así. Cuidado que si me pegan la mamá me pueden echar, ¿eh? A ver, ¿qué lleva él? Java, Spines. No os pueden echar, ¿eh, señores? No os pueden echar esta ronda. No voy mal, pero tampoco voy súper loco. A ver, me tendría que pegar de 15. Pero claro, si te pega de 15 estás fuera. Y viene de pegar de 15. Ah, un tío que venía de pegar de 8. Cuidado, señores. Vamos a ver cómo acaba esto. Pero yo ahora mismo voy en plan de cuidado. Vale. Con lo bonito que iba la partida. No me tenía que haber metido en segundo match. Probablemente, ahora son tres oros. Pero no me tenía que haber metido. Vale, vale, vale. Decente. Decente. Eso se come el dobletón. Empezar atacándose es muy bueno. Mala, mamá. Gracias. Va. Tenemos ya combo ahí. Muy bueno. Y, este tío está muerto. Ojo, güey, que igual se muere. Si no mata a la mamá... Se muere. ¿Se murió? No, se ha quedado una herida. ¡Qué locura! ¡Flanda aquí, güey! ¡Cachaboneta! Buenas noches. Muchas gracias por los ánimos. ¡Qué pillas hago, Thor! Vamos a darlo todo. Estamos en los discas ya. Dios, sigue sin morir nadie. Este viene a recibir 15 del de Ande. Claro, yo también recibí 15 de él. Claro, buenas tardes. A ver cómo se compite con ese señor. ¡Qué locura! ¡Qué locura la partida que tenemos aquí delante! Voy a coger doble green alta. Pues, full tempo, ¿sabéis? Pasó el maestro. Aquí no hay nada. Esto es buenísimo. Esto es asquerosamente bueno. Dios, una ficha... Increíble. Y a la vuelta podría subir, ¿eh? Aquí me cargo gatito siempre. Me tendré que cargar también la hiena, entiendo. Espérate, ¿no pones tú primero y te cargas esto? Revivo aquí, ¿eh? Full cagado. Antisnipeo. ¿Por qué no comprar dos gemas? Antes de cerrar el turno. Y a la vuelta sería HP o subir HP, pero no lo sé. Subir HP es mi plan ideal, pero... Por favor, solo voy a pedir una cosa. Bueno, voy a pedir dos. Una, que no me mate en este turno, ¿vale? Que estamos a turno 10, joder. No puedo ser el primero en morir con esta compo. Una, que no me mate en este turno. Dos, que a la vuelta no me toque con Reno. Reno debería matar a alguien. Al que pille, Reno debería destrozarlo si es uno de los cuatro que están por debajo mío. Bueno, a este no le puedo tocar, de los otros tres. Este viene a empatar con Yandis. Que viene a pegar a Joe Sarón, pero Joe Sarón viene fatal. Bueno, viene fatal. No sé, no va muy fuerte. No parece mucho. No sé, Dios. Va bien, va bien. Mirad el segundo bicho que lleva. Pero no me echa nunca. Vale, va bien, pero me gana por un bichillo de esos. Bueno, 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 bueno. Una salada que acabo de pegarnos. No me snipea la mamá, lo cual mola mucho. Hechísimo, señores. Esto se gana, eh. Le mato yo a él, de hecho. Si no me snipea la mamá, está muerto este tío. Qué bueno. Este es muerto, tío. Tienes una cara muerta que no puedes con ella. Más que yo a las tres de la mañana. Pero mañana me refiero de... De levantar. De la tarde. Vale, ya se ha acabado la desgracia, tíos. Ya se ha acabado la desgracia. Ahora ya es que se mueran otro, otros dos con él. Vale, se mueren dos. Y que no me toque contra Reno. Yo había pedido una cosa. Mira. Que no me des contra Reno. El juego no me ha dado contra Reno. Suficiente. Y estaría haciendo triples. Jardinero dorado. Pelado. Pelado. ¿Dónde te sentaste? Goldring mola. Aunque sea por bufillo, Goldring mola. A Murlocs no tiene valor esto. No sé si guardar oros. 4-3 mola bastante también. ¿Te ha untado una crina alta? Sí, tanto es una crina alta. No tiene por qué estar mal tanto en una crina alta. No tiene nada de malo. Que yo sepa. Tampoco es especialmente bueno no entrar en una crina alta. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Vamos así. No voy a congelar segunda hidra. Ya, 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 ya. Y vamos a jugar así. Ya muchísimo miedo en este punto, evidentemente, ¿vale? No debería tener áreas. Tío, va a Murlocs. Si lleva una hidra yendo a Murlocs. Agacho la cabeza y me pido a mi casa. Si lleva una hidra yendo a Murlocs este tío. O sea, no. ¿Va fuerte? No va fuerte, joder. No te va a ganar. Harry Potter, cabeza alta. No te va a ganar. Vamos, vamos. Vamos, Harry, Harry, Harry. ¿En el centro? Muy bien. En todo el centro, de hecho. Dios, qué buena. Y encima sobrevive. Uy, uy, uy. No reconozco la hidra. Si yo la tengo colgada ahí en la esquina. ¿Por qué esa esquina era siempre? No reconozco el talento de esta hidra, ¿eh? Que nos ha tocado esta vez. ¿Y somos top 4 esta partida? Y, ojo, porque este tío se debería cargar. Es que este tío se puede cargar a cualquiera. El último recuerdo que tengo. Es que ya viene a pegar de 15 a los tres últimos contratos. He tenido la suerte que no me ha tocado contraer este turno. Ojalá no me debo contraer tampoco. Vuelta, ¿vale? Hace mucho que no me toca contra Jogsarón, por ejemplo. Es que Jogsarón está muerto. Bueno, pues contra alguno de los vivos seguro. Contra el hermano de Gotton hace mucho que no me toca. Y el hermano de Gotton la ha matado a Reno. La ha matado a Reno. La ha matado a Reno seguro. Si es que no es normal como ese pago. Venga, GG. GG. ¡Somos top 3, señores! Eh, no me quejo, ¿eh? Por lo menos no me ha tocado Reno el turno anterior. Vale, vamos a probar el Hamul top 3. Oye, se celebra, ¿eh? Se celebra, pero en serio se celebra. Top 3 esta partida. Eh, me voy a cargar... Yo creo que estoy... Yo qué sé, tío. Si es que ya... Me voy a poder cargar cuatro últimos saliendo para... Y transicionar a una compu que va a seguir siendo peor que la suya. Es acojonante la mierda que es esto. O sea, no hay por dónde cogerlo. O sea, esto, yo en general siempre intento jugar, ya lo sabéis, pero esto ahora mismo es unas jajas que lo flipas. Unas jajas interesantísimas. Y lo voy a jugar tempo, pero no hay opción aquí. No hay opción. Tío, que sé qué más da. Voy a congelar. Me hace ilusión congelar eso. Total. ¿Cuál es el problema en congelar eso? Es que como iba este tío no tiene un puto sentido. Hasta aquí llegamos, señores. Y quizá era mejor haberme cargado la crina alta, ¿no? No sé por qué me he cargado el otro que me he dado la doble taunt. No sé. Bien, está correcto. No creo que el panda se pueda morir contra el muerto. O sí, eh. Vete a saber. Estos muertos, por ejemplo, el hermano Ego Thor se la carga a un tío que nadie podía ganarle a él. Entonces es como que el muerto no va mucho peor que el panda. El panda está a 5 de vida. No lo sé. No lo sé. No creo que el panda muera. Pero es lo que me queda mucho por rezar. Creo que está bien pensado acabar con mama y dinosaurio. Pero es que es insuficiente con las luces. Muy bueno eso también. Vamos a ir bufando un poquito más. Pero es que no es calo suficiente. Tremenda hostia me voy a caer. Sí, sí. El reno es... Por eso digo, es muy importante los emparejanos. Yo aquí si el turno anterior me toca contra reno, yo sé que 100% estoy muerto. Pero la suerte que tengo que el turno anterior no me vuelva a tocar contra reno, me da la vida. Me da la vida. Y dices, top 3. Vale, quedamos 3. Si te llega a tocar descansar, pues se carga el otro. Es que se ha sido bonito. Parejo, parejo. Está bonito, está bonito. Top 3 que se firma siempre. Me dicen por aquí 10,1k. Estamos ya casi en 10,1k. Nos estamos acercando a 10,1k, señores. Vamos a comernos a Gotor ya, ¿en serio? ¿Tan cerquita de Gotor estamos? Vamos a ver si lo pillamos el 10,1k. Ya vamos allá. Ayer no te hallo una noche muy buena, pero es que nos comimos cosas terribles. Te hallo como 1%, te hallo como 1%, te hallo como 1%. No, no pude dormir esa noche. Con el sustra de estormento, descansa bien. Gracias por pasarte, tío. Vamos a jugar Isher aquí. Farana, buenas tardes. Rakanishi, buenas tardes. Este señor no tiene razas óptimas. Y será. Y será, señores. Y será. Y a rezar porque pidimos algo bueno. ¿Alguien sabe en cuánto ha cerrado Gotor? Los puntos exactos. Porque lo he puesto un poquito en estimación. Vale, lo he puesto un poquito en estimación. Calentamos muñecas. Antes de empezar el partido. Calentamos así los dedos. Venga, pa. Vamos. Vale. Que vaya genial todo. ¿Qué tal todo, tío? ¿Cuánto tiempo? Yo estoy calentando dedos para comenzar la partida. No voy a congelar el segundo dragón. Quiero token para curvar bien. Sí que lo compro, pues un poquito con la esperanza de que me acompañe a esta partidilla. No es malafís, al fin y al cabo. Pero bueno, me compromete a perder este early. No sé si sería que lo comprara tan siquiera. No tengo claro. Nada, aquí subimos y rezamos por token a la vuelta. No hay un token a este turno. Rezaré por token a la vuelta. Para poder comprar, vender, ya sabéis. Y ya hay un par de pichillas. Pero lo que pasa es que no hay ni elementales ni bestias. O sea, solo hay token de Murlock. Que me puede interesar de Murlock, ¿no? Pirata, ¿no? Vale. Carly, ¿qué tal el clásico? ¿Había clásico hoy? ¿Había partido de fútbol hoy bueno, chicos? Vale. D3. 10-6-4-1. Voy a ponerlo. Supercopa. Ah, un amistoso. ¿Quién ha ganado el amistoso? ¿Quién ha ganado el amistoso? Pensaba que era clásico en plan de Liga o algo. O de Europa League. Una competición seria. No, de Supercopa. Vale. 2-3 por Madrid. Ah, está bonito el partido entonces. El mejor partido del Barcelona del año. Qué bueno. Qué bueno. El mejor partido del Barcelona del año. Ya le tocaba hacer un partido lindo al Barça, ¿eh? Ya le tocaba. Lástima que el Madrid la haya tocado rival fácil en semifinal ese de Supercopa. Vale, pues voy a actualizarlo de Gotor 10-6-4-1. Que le tenía un poquito más arriba. Le acabamos de recortar, ¿eh? Con esta actualización. Gotor está últimamente jugando súper fuerte. Si queréis pasar por sus streams, chicos, lo suelo hacer como a las 3 de la tarde. Vale, os dejo por aquí su canal. Porque él suele streamear a las 3 de la tarde. Y bueno, ya os digo. Si queréis pasaros. Estamos teniendo la competición esa por ver quién pringa las 10 suscripciones. Estamos un poquito lejos ahora mismo. Pero sinceramente no le tengo demasiado miedo al reto. Si lo tuviese os lo diría. Ya sabéis, me conocéis. Pero es que no le tengo demasiado miedo al reto. Voy a seguir jugando tempo, ¿vale? Voy a seguir jugando tempiño. A ver qué tal. A la vuelta subimos y compramos. Y luego probablemente haga doble subida. Y me suba al 4 directamente a buscar los promodragos y hasta que hay cosas. Que es lo que en verdad nos interesa. Llego al 6, me pongo a buscar los al 7. No es muy rápido. Pero es lo que tenemos. Tiripipi. A ver cómo sale esto. Estamos ahora mismo como a 600. Un poquito menos de 600 TL ya. Un poquitito menos. Este tío va a ir fuerte, ¿verdad? Bueno, no va mal. Pero si yo hubiese subido me pegaba siempre. Y me pegaba con fichas del 3. Por eso decía no subir. Porque considero relevante no subir para que este señor no me pegue. Pero claro, mi combo va a ir lento. Vale. Se le va a hacer la hora de temporada. Quedan muchos meses. Queda media temporada. Queda mucho. Cuidado. Se sube. Y aquí compro siempre el taunt. Para proteger snipeos y tonterías. Ahí compramos siempre taunt. Qué ficha más buena esta que aguanta dos golpes, ¿eh? Vale. Él también sube al 3. Y lo casi seguro que subimos a la vuelta al 4. ¿Vale? Casi seguro. Es el plan. Porque si no ya llego muy tarde. Aunque vayas en mesa llena. ¿Me podría quedar un turno en el 3? ¿Me podría quedar un turno en el 3? Si sale una tarécosa. Quizá compras, roleas, roleas. Vale. De Djokovic. ¿Quién es Djokovic? El tenista Rubas. El tenista. La que se ha liado, ¿verdad? Con lo de Djokovic. Novak. Dios. Novak Djokovic. Putos memes. ¿Podemos empatar antes, eh? Yo creo que podemos empatar. Sí, sí, se empató. Coño. Espérate. ¿Qué me has robado? Esto es un poquito robada. Está ronda, ¿eh? Sí, sí. Buena robada aquí, señores. Sí, en este chat, Vikantro, pues se la saben todas esta gente. Igual te quedas un turno aquí. Es que no, es una locura. Le he tocado un turno aquí. Asumes el daño que tengas que asumir. Vienes súper fuerte. Vienes entre 5 vidas. No está nada malo. Vas a hacer ahora mismo. Y congelas el Promodraco. Necesitamos la vuelta a Promodraco Tarek Gosa, ¿eh? No sé cómo lo vamos a hacer. O sea, ahora mismo no tengo muy claro cuál es mi plan, ¿eh? No os voy a engañar. He subido muy lento, muy, muy lento. Y no tengo claro cómo encontrar Promodraco Tarek Gosa. También tengo la opción del triple 4-6, ¿vale? Del triple este. Es opción también. Este no va a subir, ¿verdad? Muy bien. Te vas a quedar ahí un turnito. Porque sí, porque puedes. ¿Qué cojones haces con ese héroe a Murlocs? Si los Murlocs no tienen ninguna sinergia con ese héroe. Por ahora va bien, ¿eh? No. Y hay un tío que va a Murlocs ya, tío. Deja ir a Murlocs. O sea, no estoy tampoco muy disgustado con la partida. Pero me la juego el turno que viene. Necesito Promodraco Tarek Gosa. Vale, tengo varios roles para pillarlos. Tengo tres roles al menos para pillarlos. Uno me va a salir casi seguro. El que tiene que sacar los dos. Si encuentro los dos es perfecto. Lleno me se ha clavado y empezamos a escalar. Pero hay que encontrar los dos, repito. Este turno comemos. El tío no ha subido ni el ten siquiera, el cabrón. Vale, de 7 a 10. No comemos mucho. Esperaba incluso algo peor. Vale. Me gusta. Me gusta. Bien, bien. Me gusta. Venga, ok. Eso no me ha gustado tanto, pero ok. ¿Y eso queda en la bomba? Vale. De 7 a 10 son 7 o así. O 8. 2, 6, 7. Vale. Bastante triste. Teniendo en cuenta que él no ha subido, pues asumo comer de 7. Ese tío no va mejor que yo. Ese tío va fatal. No voy a comprar eso. No en el primer rol. Me está tentando el doble huevo. Venga, uno que se viene. Y otro que se viene. Somos buenísimos. ¿Sabemos jugar a este juego? ¿Alguien me ha dicho alguna vez, Carrie, no tienes ni puta idea de jugar a Battlegrounds? Porque igual el que no tiene ni puta idea es él, ¿eh? Vale, vamos a jugarlo así. Qué bonito, chicos. Qué bonito. Qué bonito cómo ha salido el turno, ¿eh? O sea, ha salido Promodraco y tal y cosa. Ya está. Ya sabemos a qué jugar. Sí, no tenía problemas, ¿eh? El doble huevo me ha tentado. No congelas 3-5. Hostia. ¿Ha entrado un Dragon más siempre con el HP? Pues igual sí, ¿eh? Igual sí que congelar el 3-5. Tengo dudas, porque Promodraco y tal y cosa. Incluso el triple es mejor que el 3-5. Es la cuarta mejor ficha. Tengo muchísimas dudas con eso que me acabáis de probar. No es malo congelarlo. Pero tampoco es bueno, tíos. Tampoco es bueno congelarlo. No lo voy a congelar. Es que tiene que salir solo. Ese bicho tiene que salir solo. Ay, mech. No, no lo voy a... Es que puede haber un Promodraco y una tal y cosa congelando eso. No lo voy a congelar, tíos. No lo voy a congelar. Lo siento. Quizá era play, ¿eh? Pero no lo voy a congelar. Sí, es el tercer mejor dragón, pero muy... Bueno, y en este caso ni lo he. Es porque tengo la opción del triple. Pero muy a distancia del primero y el segundo, que son estos dos. Entonces, estando bien... Yo os lo digo, es una buena ficha. No la voy a congelar. Es que me sale un dragón en cada rol. Evidentemente, si no fuese con este héroe, lo congelaría siempre. Evidentemente. Qué buenos traes estamos haciendo. Nuestro bicho no lo está aguantando. Bueno, bueno, bueno. Los traes de esta ronda están siendo espectaculares. O sea, teniendo unos porcentajes tan ajustados, estoy convencido de que he ganado ya. Convencidísimo. ¿Sabemos jugar este juego? Un poquito. No lo sabemos, no lo sabemos. No lo sabemos. No sé, esto por bufar un poquito. Pero si se congela siempre. Evidentemente. Vamos a ir así. Queremos que se bufen las dos, tal y cosas más o menos igual. Bueno, en verdad es solo para esta ronda. No, en verdad prefieres ir así. Solo para esta ronda. Seguimos. A la vuelta subimos para buscar Nadina. Vamos a ver qué tal va este tío. Va a piratas, hostia. No es bueno eso para él. No es una buena noticia, ¿no? Para él ir a piratas. Entiendo yo. Venga, vamos a ver si cerramos ese letal. Si matamos al último, por ejemplo, está súper hecho. ¿Vale? Ese también es muy bueno. Ese también es muy bueno. Vamos a ir al bufillo. Ese al bufillo, él... Sí, es más o menos más. Él tampoco está tradiendo nada mal. Vale, ese trago es bueno para nosotros. Me gusta. Vale, esto está hecho. Suficiente. Suficiente, señores. ¿Quién me ha dado follow? ¿Quién me ha seguido? ¿Quién me sigue? ¿Quién me sigue por detrás? No le veo. Kai Max, muchas gracias por el seguimiento, tío. Bienvenido. Vale, nos lo cargamos. Tampoco es que me va a dar mucha ilusión dejarnos en 7 porque ahora uno va contra el muerte y no soy yo, pero bueno. Yo creo que no hay que subir todavía por Nadina. Es muy bueno si sale, pero creo que también hay que subir. Creo que seguir buscando más promodragos y más tarecosas, ¿vale? Ya subiré. No creo que sea bueno subir ya, la verdad. Sé que puede parecer da, 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 pero no lo voy a hacer. Esto sí es pochísimo todo. Por si sale un pirata, una 3-3 de estas, por eso. Un ahorro, uno o lo que sea. Vale, el 3-5 lo podemos pillar. Vale. Ficha menos. Ahora ficha menos. Esa es la cuestión. Ficha menos. Vamos a ver que sale. Vamos con ficha menos, repito. Esta parte de este top es turno. Sangre, uff. ¿Puedo no ir con ficha menos? Pero voy a ir con ficha menos porque yo quiero sangre baja. Turno 9 no es tan, 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 tan. Vamos a ir abajo. Va a empezar atacando él siempre, por lo tanto no tengo que ir con un bicho pequeñito. Va a tener una ficha más. Vale, me gusta. Teniendo que acabamos con ficha menos. Vamos. Qué bonita va la partida, eh. Está saliendo preciosa, la verdad. Vale. Se va a dar un par de venenitos. Mala suerte ahí para él. Vale. Bien. Me gusta. Y se murió. Vale. La Tarecosa que nos va carrileando todas las rondas. Importante matarle también porque este tío luego con venenos y tal podía llegar a ser peligroso. Mira. Un tío peligroso. Mala suerte que me ha tomado control. Volvemos a encontrarnos, Carrie Potter. ¡Lataman! ¡Cacho de lata! Muchísimas gracias por esa suscripción, tío. Te agradezco mucho el detalle y el apoyo. No, no. Estoy buscando promo Draco Tarecosa. Hombre, este... No sé. Muchas gracias, Lataman de corazón, tío. Tengo dos huecos para rellenar. Y los de la mesa también. Si lo puedes comprar, quizá... ¡Joder! No lo compro. Busco otro promo Draco, Tarecosa. Venga. Vale, tienes un rol más. Vale, pues compras el celador. Quiero estantear el celador siempre para que aguante dos hits. No debería llevar áreas un tío que va con lo que lleva. Vale, la colocación así me parece perfecta. Y no debería llevar áreas un tío que va con javaspines. No sé. A ver, si podría llevar una Hydra... No, no puedo llevar una Hydra. Si podría llevar un Siega... Puf, si llevo un Siega... A ver... No, en verdad ni tan grave. Tengo un promo Draco y un árbol para proteger. Llevo un Siega. Pero en verdad ni tan grave. Por mucho que lo ponga en el centro, otro que te funde. Pues tiene pinta de que sí, niño. No te voy a engañar. Tiene pinta de que sí. Ah, que eso duele. Vale, eso gusta. Eso gusta. Nada, si el veneno no mata a mi... Mi Tarecosa, el tío pierde siempre. Lo que pasa es que no lo voy a matar. No lo voy a matar, no. Lo pierde siempre, pero no lo mato. Ok, seguimos. 3,9 de Lethal, eh. Tampoco busquemos aquí la locura. 3,9 de Lethal es lo justo. Top 4. Vamos a buscar... Joder, la verdad no sé por qué te aunte el pequeñito ese. Casi no hay tiempo a que salga ese. Necesito más Promodracos y más Tarecosa, ¿vale? Lo único que estoy buscando a fuego. Vale, gracias. Bien, bueno. ¿Cómo dan suerte las piratidas estas, eh? En verdad creo que me llevo tonteando esto siempre porque... A ver... Es más estorbo en esto, en verdad. Es mejor a estas alturas. Piratas. Y eso no se congela. Piratas no debería tener... Areas tampoco. Vamos a ir así. Sí, la verdad es que esto es una locura. Otro top 4 que hacemos y estamos a 28 vidas, eh. A 28 vidas. Este va a pillar el doble bufo, lo cual es lo que queremos. Este pilla el bufillo ese, vale. También cumple bien. Todo... Además todo dragones para que bufen al máximo. Esto es una locura. Tienes que explicar lo de los piratas. ¿El qué de los piratas, niño? Dorado en medio. Aquí está bien dorado, ¿no? O sea, está en medio estos dos. O sea, no. Te referías a medio estos dos. Es que quiero... Sé que este pilla el doble de bufos. Pero igualmente prefiero que se equilibren por miedo a los venenos. ¿Sabes, Diego? O sea, es cierto que este pillaría más bufo. Porque al ser dorado duplica el bufo que pilla. Pero igualmente quiero que al menos por ahora la tarecosa chica crezca rápido. Luego ya veré más o menos cómo lo pongo. Pero por ahora me gusta. Sí, por cierto. Esta se pierde casi siempre, ¿verdad? Este tío... Lo cual quiere decir que este tío tiene buenas stats. Ahí, ahí. Vale, 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 vale. Me pega. Tampoco muy grave. Once. Venga. Siguiente. Porque... Pero es que siempre hay que comprarlas. O sea, es una buena... Las tres treses, ya te he entendido. Es una buena mecánica con muchos héroes. Y es mejor estar acostumbrado. A hacerlo. Ya se nos falta Nadina. Sí, la verdad es que aquí debería ir a por Nadina. Necesito sacar un triple. Vale. Siempre. No. No. Los triples que vamos a buscar son por Modra Cotarecosa directamente. Joder, no. Tampoco. Tengo un rol más. Comprar la 1 o 2. Baja la spin. Tampoco voy a comprar el necrozo. Vale, pues ya me quedé sin nada. ¡Ugh! ¿Congelabais? Sí, hay que congelarlo. Si es que solo estás buscando dos fichas. Promodraco y Tarecosa. ¿Cómo me voy a congelarlo? A la vuelta me tocaría contra el muerto, ¿vale? Si este tío no me mata. No me quita 17. Puede que lo haga, pero bueno, tengo una buena ficha. Necesitaría tener un veneno taunteado. Si tiene un veneno taunteado, se apruebe y me piro. Si no, no me gana nunca. Vale. Me refería a no me echa nunca. Vale, es que el problema es que no voy a tener tanto tiempo porque probablemente le mate. Y solo tenga un turno para reponer algo. Va a ser muy difícil que encontre a nadie en la vuelta. A ver, también os digo, él me ha pegado de 10 antes. Puede que no me pegue 17. Vale. Tranquilidad. ¿Podemos quitar scubert divinos a los desbys? Ah, no puedo quitar scubert divinos a los desbys. ¿Podemos quitar scubert divinos a los desbys? Tampoco puedo. No me están gustando ni un pelo extra. Vale, ahí por lo menos, mira, quito scubert divino así. Me sirve, pero no, no me gustan los traves. Esto se va a perder. Que las tengo. Bueno, me toco contra el muerto. Es lástima, no es tanta lástima. 21% que me como. Pero de los que te gusta comerte en el punto de gratuito contra el muerto. Y rezas porque les pase algo entre ellos. O sea, no están... Me joden más otros porcentajes que este, ¿sabéis? Me le como con un poquito de gusto. Vale. No voy a buscar ese triple. Ya os digo, solo estoy buscando estos dos triples. Vale. Hombre... Joder, qué difícil es el puto juego de mierda. Tengo que vender una. ¿Me va a echar el muerto? No, no te he hecho el muerto nunca. Casi nunca, Harry Potter. Casi nunca te he hecho el muerto. Es que me falta un oro. Y congelar con dos oros... Que va, aquí tienes que ir con todo, tío. Y si te echa, te echa. Voy a vender el 3-5. No puedo vender el 3-5. Sí, sí, sí. Sí puedo venderlo porque tienes que venderlo. Saca a Nadine y ya está. Fua. No hay Murloc. Si me echa, soy tontísimo, ¿eh? Si me echa, soy tontísimo. Puede que me eche, pero... Si quiero ganar, necesito a Nadine. Si hubiese Murloc, siempre lo hubiese cogido. Si el Murloc era muy dudoso. Vale, vale, vale. Vale, a Pril no nos echa. Esperaba yo algo peor. Solo tiene un veneno. Vale. Su veneno se muere. Vale, ya está. Ya está, no me echa. Su única opción de echar me era que mi Tarricosa buena pegase al veneno. Nada, hay que jugar a por Nadine, tíos. Es que me parece jugar muy cobarde, ¿no? Derecho esto. ¿Juegas en torno a un 14%? Vale. Vale. ¿Qué hará? Si le hará. Si le hará el Duns en típico de Charly. Me cago en la hostia. Y otro triple. Vamos allá. No hay Murloc. Vamos a empezar por este triple. Me tienes que dar una, tío. Una. Vale. Si sale con veneno es muy bueno. No, no voy a coger a Chirvido. Si sale con veneno es muy bueno porque tengo el mes al plasta. En la tienda, vamos. Se intentó. Bueno. No. No, ni bueno ni malo. Voy a dejarlo ahí un segundo, pero en principio me ha quedado daño a la vista, he dicho. Vale, vamos allá. Esto es mucho mejor, por ejemplo. Bueno, aunque contra este tío no, contra el siguiente. Ahora veré cómo cierro esto. Ya más, no. Ya más, no mames. ¿Y si mamo? No, no mames. No mames. No mames. No mames. No mames. Ya más, no. Otro, otro. Ni área. Bueno, me lo voy a comer igualmente, ¿vale? O sea, me lo comeré. No tengo muy claro cómo es la colocación para que no se coma el área. GG está ahí en a priori. Joder, y Nadina no se muere. Qué cabrón. Ahora sí es GG, ¿eh? Pero qué cabrón. Ah, es que no tenía área ya. Es que, a ver, el problema es que este le necesito siempre para la vuelta. Por cómo va este. Entonces, dejar Tarekos hay un turno para que se acabe yendo. O sea, este bicho le tengo que poner siempre. Contra este no. O sea, contra este podría haber dejado perfectamente dicho la malgadón. Pero contra el otro lo tengo que poner siempre. Lleva full escudos divinos. No le mato. A mí me ha ido muy difícil matarle. O sea, si las Tarekos se le han pillado escudos divinos. Ahora puedo jugar ya en múltiples maneras. Y puedo poner Argus y tal. Le podría recoger Argus, ¿eh? O sea, no. Ya digo, contra este tiene un éxito. ¿Cómo está ajustado esto, eh? Como me haga top 3, nos vamos a llorar aquí. Pues, ahora ya, teniendo en cuenta las poquitas cosas que estoy buscando, sí que me llevaré ese doble. Yo una vez con esto doradito, yo creo que entras en todo. Sobre todo también me llevo el doble porque si entra un Argus me permite girar. Vale, vamos a tener triple, señores. No sé yo, no lo tengo tan claro que sea mía ya. A malgadón. Ah, qué partida, señores, qué partida. Vamos a ver, señores, estudiemos, estudiemos a este señor. Pierdo bufo. Nadine a segunda, señores. Nadine a segunda. No puedo perder más bufo. Nadine a segunda. Uno sí lo voy a perder, ¿vale? No voy a perder los dos. Tienes en Snipe al cabrón. Igualmente el chile. Imagino que también lo era aunque hubiese colocado a nadie en la otra posición y hubiese aprovechado el bufo, pero bueno, aseguro, aseguro ganar. Hay que brincar. No puede con el 180-180, entiendo yo, pero es demasiado gordo para él. Y el 180-180 también. Vaya noche, señores. Vamos a por la otra hora. Ayer me sentía muy fuerte. No conseguí subir más de cientos y pico puntos, pero hoy no me voy a sentir muy fuerte. Venga, el primero es que pagamos muy poquito. Es que yo no sé qué tenía ciega. O sea, a mí no me reflejaba qué tenía ciega. Si yo supiese al 100% que lleva ciega y que lo lleva primera, pues el play, pero es un play muy risky. Una más hay que hacer, señores. Niño, ¿cuánto has apostado, cabrón? Vale. Era un 100% la última vez que hablé con él. Aquí quizás Argus, ¿no? Lo que más buscas. Aquí quizás Argus. Lo único que te haría plantearte cosas. Bueno, ya me esté doble. Por si acaba saliendo el triple. Ah, mira, coño. Sabemos jugar al juego. Ah, ha escalado muy tranquilidad esto que acabamos de pegar. Zap. Por si está transicionando a combo. Todo dorado. Es verdad. Todo dorado menos Nadina. Qué chulo. Vale, le vuelvo a mirar. Lleva un tan pequeñito para que no se tan pase Nadina. Mira, a tomar por culo. Vale. La play esta vez va a ser así. Lo voy a colocar así. No he llevado áreas. Y si las lleva tampoco es malo así. Vamos a ir así, señores, ¿vale? Es la última ronda. Ya que bufe aquí o aquí me da lo mismo. Vamos a ver qué tal. Lleva un pillín. Un pillín este señor. Un pillín. Vamos allá. Es la colocación siempre. Esa es Rubas. Esa es Rubas. La tenemos, Rubas. La tenemos. La tenemos súper tenida. O sea, la colocación siempre porque ya te da igual. Que el bufo vaya aquí. Aquí es que ya no va. La tenemos súper tenida. La tenemos. Es que además nos hemos llevado cerrando prácticamente 98-99% todo el rato, ¿vale? Me costaba matarlas porque pegaba de 7 solo. Pero les estaba cerrando todo el rato unos porcentajes muy altos. Muy altos. Creo que quizá mi peor play fue no tauntear las tarecosas y sí tauntear el sangre baja del 3-2. Creo que quizá fue la play más chungui que hemos hecho ahí. Pero bueno, en cualquier caso y por lo demás, la partida ha sido muy buena. La partida ha sido muy buena. En el punto en el que en el turno 7 creo que ha sido así, turno 8, cuando hemos dicho necesitamos la promodraco tarecosas. Ha salido. Si te salen, las tienes que ganar. Si no te salen, te quejas y pierdes. Pero si te salen, las has pedido. Tienes que ganar, tío. Y vamos a por otra. Queremos esos 11k, ¿eh? No estoy mirando al 10k y medio. Estoy mirando los 11k. Vale. Estoy mirando los 11k. Estoy mirando al top 200 de Europa. Quiero una semanita fuerte. Una semanita de darle duro. Y hoy es un buen día. Vale. Bestias y Robots con Daryl ya de primeras me ha llamado mucho la atención. Me gusta mucho Finlay. También. Este es muy difícil. Aparecen dos de mis series favoritos. Daryl y Finlay. Esta es muy difícil la elección. Pero bueno, difícil por buena, no por mala, ¿vale? Difícil por buena. Yo creo que va a ser Finlay 5 de chapa. Sí, me gusta, me agrada. Podría tener 6, ¿vale? Pero Finlay 5 de chapa me gusta. Y lo digo, Daryl me parece un héroe super top. Pero... Me siento fuerte también para agridear hoy. No es un héroe greedy. Y Finlay me puede dar Daryl. Con 5 de chapa encima. Entonces, mira. Sería más maravilloso. Si, 5 partidas hemos jugado hoy. Todas dentro del top 5. Dos de ellas top 1. Mola. Hay que seguir así. Hay que seguir apretando. Que si no, Thor se nos va y... Y dice, eh, el reto con carry está hecho. No, 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 Thor. Seguimos ahí. Mira por el retrovisor y nos hace. Joder, yo quería el poder de héroe de la eliza. Pero no se ha salido. Qué mala suerte. Vale. Etiquetus no me disgusta, la verdad. 5 de armadura no. Pero esto es el de los secretos, 5 de armadura. Esto es el de los secretos, 5 de armadura. Mola bastante. Me gusta más. Vale, vamos a subir así. Vamos a empezar tranquilitos. No está mal. El de los secretos es un héroe 2, 3... Creo que en el mejor de los casos son 5 de armadura. De que en cualquier caso está bien. Buenas, rinoceronte, ¿qué tal todo, tío? Saluditos para ti también. ¿Cómo te trata la vida, señor? Vale. Vale. D2. Miedo. Ninguno. Ningún miedo aquí. Doble. Facilito. Bueno. Nah. Es una mierda. Me da un poquito igual. Yo aquí lo que estoy buscando es el más 1 más 1 ya. Quizá la vuelta mejor aún. Y si no cae el más 1 más 1, el de la inmortalidad tenerlo ya equipado. Vale, para no tener que preocuparme luego de él. La parte anterior nos tocó a turno 1 y fue maravilloso. Tuvimos una mala partida. Que fue la primera que jugamos hoy con el señor de los secretos. Y aún así hicimos quinto puesto. O sea que bueno, salvado. No les tengo miedo a ninguno de estos señores. Pobre, se me hace tan impotente, en verdad. Y por cierto, más de 300 personas viendo en el que juega el Battle of the Corazón. Estáis borrachos. Toma y guardamos el secreto para la vuelta. Estas cosas molan. Estas cosas molan. Secretito para la vuelta, oye. Es bueno sobre todo porque ya no nos puede salir este turno. Y como es un secreto que no quieres, pues oye, mira. Ya no te puede salir este turno. Uff. Vale, vamos a ver primero el HP. Quiero el más 1 más 1 siempre. Piro el dragón este siempre. Aquí voy a poner más 1 más 1 en molón. Vale. Y se pone bonita la cosa, señores. Se pone bonita la cosa. Triple en tienda congelado. Que iremos congelando hasta que nos dé por dejar de gridear. Vale, pero iremos congelándolo un ratito. A priori iba a hacer Curva Raffan con este héroe. Es que es la Play. Si no me voy a quedar luego muy fuera. Es la Play Curva Raffan, sí. Vamos a hacer Curva Raffan probablemente. Gritty Potter. Lo cogeré, lo cogeré. El bloque vendrá, señores. No duden ustedes del bloque. ¿Y a dónde he gridiado yo ese triple? Porque mal no voy por ahora. Dios, si no salta el secreto. Si se salta al final. Bueno, mala suerte. Bueno, mala suerte me refiero. Hubiese sido genial que no saltase. Pero no, mala suerte tampoco. Me dan eso paraliza. Vamos a subir al 6. Es que me dicen gridea. 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 Hay una vocecita dentro de mi cabeza que me dicen al rato. Gridea. Y yo no sé cómo decirle que se calle. Y yo no sé cómo decirle que se calle a esa vocecita, tíos. Me está diciendo todo el rato que gridee. ¿Cómo le voy a decir yo que no grideo? Este me gana a priori molino, ¿vale? 43 de vida. Mola mucho. Lo subimos al 6, el triple. Buscando Omega o Eliza. Si no sale... Aterrizaje de emergencia que lo flipas. Y si sale, pues a jugar en torno a una de las dos. Prefiero jugar en torno a Eliza que en torno a Omega. Pero bueno. Sí, la verdad, turno 4 no me quejo con la mesa. No tengo problema. Y va a meterse un más uno más uno a la vuelta a la mesa. Hay que subir HP, subir HP, subir HP. Esto ya está explicadísimo. Ahora mismo el punto. Es muy probable que grieguemos, ¿eh? Este tío me ha pegado bastante daño. ¿Para cómo voy yo? Este tío me ha pegado bastante daño. Yo no voy para comer de 5 a 6 este turno nunca. Salvo que me cruce contra él. Que me lleva el engendrillo avanzado. Se lanza a 6, pues. Vale, más uno más uno ahora. Tampoco es grave. O sea, me refiero. Bueno, 37 vidas turno... Vas a aparecer a 37 y a turno 5, pues zona media. Pero claro, zona media, Intugrideo, pues es un poco... Juguetón. Zona media, Intugrideo es un poquito juguetón. Aquí voy a tener que pensarme mucho más la play, ¿eh? No lo veo del todo claro, la verdad. Vamos a recuperar el esbirro. Pero no estoy viendo del todo claro la subida. También porque me faltan fichas. Me faltaría haber comprado un burlón 2-1 para subir más fácil. No estoy viendo nada clara la subida al 6. Nada clara. Quizá me para la vuelta, de hecho. Y digo que no la veo clara por eso. Porque tampoco puede hacer su vida vender grumete, vender el otro y hacer el triple. No queda... No queda cómoda, ¿sabes? Volvemos a encontrarnos, Harry Potter. Quartz. Muchísimas gracias por esa suscripción, tío. Dos mesecitos. Señor Quartz. Qué bonito. Qué bonito. Sí, elementales no hay esta partida. O sea... A ver, quizá lo hago del 5. Pero es que para hacerlo del 5 lo voy a hacer del 6. Pero es que para hacerlo del 6 no me muero. Pero... A ver, si... Vamos a ver cómo van los trades, ¿vale? Pero si este tío me pega... Me tengo que plantar ya casi. No tengo el secreto tampoco ni nada. Es que es una locura seguir subiendo ahí en plan de... ¡Anda, buenas tardes! Y me pega. Hay que matarle... A ver, si me pega de 3... Pues bien. Si me pega de 3, pues no está en grave, ¿sabes? Hombre, es el 3-1 el que tiene que renacer, no ese. Me va a pegar durísimo. Vale. Vale, no, no me he pegado. Me pega de 4, imagina. Vale, está correcto. Uf, 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 uf. Quiero, no quiero, quiero, no quiero, quiero, no quiero. Seguimos zona media-baja. Pa, 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 pa. Hay que darle un turno más al menos. Pero no me falta que lo contraste. Sigo sin lo gordo, señores. Vale, omo también está en el 4. Pues la interacción es así, ¿no? Es una interacción curiosa. Pega el 3-1, el secreto lo que dice es que se muere cuando muere un bicho, pega. Pero claro, es que el 3-1 pone que inmediatamente al morir, o sea, en esta ficha pone que al morir invoca un 1-1 inmediatamente, inmediatamente. Entonces la primera, es como que el 3-1 y el 1-1 están pegados. Para todas las interacciones que vayáis en el juego, es como el 3-1 y el 1-1 están pegados. Entonces el secreto luego entiende que el que se ha muerto es el 1-1, porque nunca va a ocurrir nada en medio de esto, ¿vale? Entre el Battlegrounds está montado en torno a esta ficha, el tema de los piratas, y nunca va a ocurrir nada que rompa esta regla. Esta regla del inmediatamente ese es muy rígido. Entonces el juego luego entiende que el que ha muerto es el 1-1. Un poquito falso, ¿vale? Pero es así. Y a la vuelta podría subir y hacer el triple. Lo voy a hacer. Vean del grumete. Pero es que es lo que hay, es que es la única... A ver, la otra manera de hacerlo... Ah, igual te quedas un turno en el 4 y luego subes y lo haces. Creo que eso es lo que más nos gusta. Ah, eso es lo que más nos gusta. Me tengo que dar un turno en el 4. Compro 3 fichas, de hecho. Es que quedas un turno comprando fichas de estas pochas. De 15. Y sigo sin el secreto. ¡Madre mía! ¡Madre mía, Omu! ¡Madre mía, cómo va Omu! ¡Dios! ¡Dios lo que tiene Omu turno 6! ¡Wow! Vale, tenemos un claro candidato a la victoria. Ese trade que he hecho es muy bueno. No creo que me dé libre de una mierda, pero es muy bueno entrar. No quitarlo uno a lo otro. Igual no me he perdido de 15, ¿eh? No, no me he perdido de 15. Venga, hay 12. Maravilloso. Hombre, si mi tío va algo de un tío que me iba a pegar de 15 siempre. Maravilloso dentro de la mierda, evidentemente. ¡Uf! No me está saliendo el secreto. Esto por si sale el Omega. Limpio un poquito la tienda. Entiendo yo. Y a la vuelta subir y triple. ¿Vale? Llego un turno tarde, pero es que en la play... ¡Eh, necesito que me salga el secreto! Si no me van a matar, ¿eh? Si no, no voy a conseguir estabilizar la mesa nunca. Tengo dos turnos, ¿vale? No es tampoco en plan dramático. Tienes aún dos turnos para que te salga. Alguna vez te saldrá, ¿no? Y si no te sale nunca, pues la partida que no te salga el secreto. Tengo que tocar Potter, jajaja, que gracioso. Nos hemos divertido todos mucho. Saliéndome el secreto ya es como... Vale, tienes un turno más para jugar. Para hacer tu play bien. Vamos allá. Vale. De 13 a 15, me he pegado muchísimo. Muy gracioso, ¿eh? De 8. La verdad es que estaba muy gracioso. No sé si lo habéis visto, pero estaba muy gracioso. Bueno, no hay cual. Esto es de 15. Tampoco me voy a llevar las manos a la caja porque sean de 15. Me he traído, me he dejado a 8. No, no, no ha sido el caso. Sabía que haber matado con esto. Pues en realidad, la verdad que también soy malo. Yo me he tomado a la caja. Ah, pues no. Solo tengo un turno, en verdad. Claro, solo tengo un intento ya. Buah, pues si no me salen 8 turnos, no me salen 8 turnos, señores. No, voy a empezar por aquí. Cagadísimo. Ah, pues no me ha salido. Pues no voy a subir al 6, ¿eh? Buah, me van a echar sin que vaya a salir el secreto. Me van a echar sin que me haya salido el secreto. Qué pena. Si hubiese salido el secreto, en este mismo turno, vale. Aunque hubiese sido así de tarde, pero hubiese sido suficiente. Porque a la vuelta ya gano. Pero este turno no gano con esta tienda, creo. O sea, con esta mesa. Qué pena. Reiniciarán bailónidas? Yo espero la semana que viene ya como muy tardar la siguiente. Es que llevasen a ir un parche a Gordo de Herston bastante. Las estuvieron de vacaciones. Literalmente, o sea, de verdad. Qué pena, ¿eh, chicos? Bueno, ha subido al 5. Ha subido al 5. Veremos. Me tiene que salir una vez el secreto. Venga, venga, Harry Potter. Aguanta este turno. Elisa tercera, segunda la snipean. Nah, me la tengo que jugar igualmente. Es segunda. O aquí, o aquí, también me sirve. O aquí. Hostia, que lleva área. Vale, eso es buenísimo. Respira, Harry Potter. Respira, cabrón. Venga, hay que salvar este porcentaje. ¿Me sirve? Vamos, Harry Potter, lo has hecho perfectamente bien. ¿Me sirve? ¿Me sirve? Vamos, seguimos. ¿Trabajamos en ello? Lo que yo estoy logrado, ¿eh? Bien. Vale. Bueno, tenemos play. No nos ha salido el secreto, pero nos ha salido la suerte del 37% que acabamos de salvar. Y se muere alguien y me lo dan. ¡Son muertos dos, macho! Vale, voy a empezar por el secreto. Estoy cagado. Sé que no es la play, pero quiero saber si puedo jugar en torno a eso o no. Vale, gracias. Puedo jugar en torno a esto. Ya está. Ahora juego tranquilísimo. Tony se va a venir. Un taunt, podría molar. Para cerrar. Un taunt, un taunt. Un taunt es la play siempre. Es buena ficha también esa. Pero no. Vamos a buscar un taunt. Dios, cuántas en pinter de estas me van a entrar. Khadgar. Joder. Pero no puedes comprar Khadgar. Es que necesitas un taunt. Es más importante un taunt ahora mismo que Khadgar. Dios. Argus sirve. Argus sirve muchísimo. Vale. Le ponemos Argus a los dos siempre, ¿no? Le ponemos Argus siempre a los dos. ¿Estáis de acuerdo, no? Me llevo uno para el final, pero le ponemos Argus a los dos. No es malo, ¿verdad? Yo creo que a los dos mola. Para proteger un poquito más el Iza y todo eso. Lo que sea, lo que haya que proteger. Me lo llevo así. Incluso puedo dejar Argus aquí o Tony. Vamos a ir así. Para si hay un Snipe o algo. Poniéndome en las peores. Poniéndome en las peores voy a poner Argus ahí. No, de hecho no voy a poner Argus ahí. Esto es así. Así es. Hay que poner el robotito que no muere. Vamos allá. Está bonita, ¿eh, señores? Está bonita porque como me lleve a Liza Dorada, cuidado. Como me lleve a Liza Dorada, cuidado, ¿vale? En verdad no sé activar a Tony, ¿eh? Espérate, igual lo he medio mal. Ahora necesito que me Snipe. Va, me mata, pero no me mata. Tranquilo, Harry Potter. ¿Cómo vas, tío? ¿Mata ahí? Vale, ahora me la juega el tra de este. El que me mate o no me mate. Ah, qué asco de juego. No me la llevo, ¿no? Igual había que haber puesto primero los dos taunts. Puede ser. Vale, a ver, lo importante. Cosas importantes. Hemos conseguido el taunt. La de Liza se va a quedar también un turno más. O sea, la de Liza, la... La otra señora. Sí, miedo me daría el contra Omu. Van muy fuertes. Este lobby es muy fuerte. Top 6. Sí, ¿por qué os creéis que han muerto todos ya a turno 8? Bueno, 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 bueno. Qué velocidad el lobby. Sí, y ya me voy a tocar contra uno de los que ama amados, pero es que van todos mal. Yo aquí no llevo, ¿eh? O como no me vuelve a salir el secreto, que ya está prohibido que salga a veces. Ni valoro subir, evidentemente. Cargar, venga, ¿por qué no? Tenemos plan para poder coger un secreto. Que bueno, con un secreto se puede intentar hacer algo. No. Esto es GG. Y no. Vale, te cargas este siempre. Metes este siempre. Por ahí, por ejemplo. Esto es dificilísimo, ¿eh? Vale. Ve haciendo el petate que nos vamos de excursión. Dejamos Hobbitón. ¡Ibadino! Buenas noches y muchísimas gracias por la raid. Ibadino, cacho borracho. 160 y pico personas que me traes de tus partes a mis partes. De tus partes, a mis partes, de tus partes, a mis partes. Muchas gracias, Ibadino. Bienvenidos todos los que quieren ir de las partes de Ibadino. Estoy haciendo un secreto. Estoy haciendo con qué secreto muero. Muchas gracias por el seguimiento. Estoy triste, ¿vale? Un potito. Un potito triste. Tampoco muy triste. Un potito triste. El segundo y vende es el provocar. ¿Quién ha sido el borracho que ha dicho eso? Me ha gustado la play del borracho. En plan, rollo, play desesperada, ¿vale? Perderemos seguramente igual. Pero como play desesperada me ha gustado. ¿Quién ha sido el borracho? Sí, sí, me ha gustado la play del borracho. ¿Por qué tiene seis fichas? He perdido. ¿Por qué tiene seis fichas? Molino. Molino que mi player a otra. ¿Por qué tiene seis fichas? Claro. Vale. Imagino que eso no es malo. Puede crecer todo mucho. Madre mía esto que está pasando aquí. Bien. Buenísimo ese pegar. Buenísimo también. ¿Me puedes hacer dorado? Vale. Tornillo dorado muerto. Pero me faltan otros dos tonis. Porque somos buenísimos. Y hemos toneado un montón. ¿Me sirve? Bueno, 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 bueno. Lo que voy a pasar este turno. No me mata. No me mata. Sin comentarios. ¿Cómo? Habla un poco en inglés que hay una... Hay gente de una red que no gusta reírnos, Ibadino. Eres un cabrón. Un cabrón con suerte, pero un cabrón. ¿Qué tal han ido las arenas de Ibadino? A ver. ¿Robada? No, estos son 58 ganas. ¿No, cabrones? ¿Cómo que robada? ¿Cabrones? ¡Robada! Hijos de la grandísima. Aquí ya se llama robada cualquier cosa. O sea, yo entiendo que gane un 10% y me digáis robada. Venga, robada. Yo soy el primero que dice robada, pero... ¿Qué más? 58. 58 es que somos buenísimos. Vale. No, no. Voy, tengo toni todavía. No me he quitado nada. Esto es un desastre, ¿no? Dragones. Hola, ¿qué tal los dragones? No voy a coger tampoco negrófago. 2-1 porque se eche tan mal. No sé. No, tampoco. Yo qué sé. Cogeré este. El... Cojo el mecanotanque. Full drogas. Mecanotanque full drogas me gusta, ¿eh? Tampoco está mal esto. Y sin hueco, ¿eh? Aquí yo creo que la play es ir sin hueco. No teniendo varón no voy a hacer hueco para cargar. Vale. Vamos a ver qué tal. Imagino que muertísimo. Imagino que muertísimo. No, pero vamos a hablar que no lo demuestre. No, no, no vendo a toni. Voy con... Voy, o sea... Iba a decir que me va a ganar igual. Necesito que me toque contra el muerto, pero el muerto no... El muerto no existe. ¿Cómo que joder ganar de esto? Si encima no se me muere ese. ¿Vale? Porque somos buenísimos, señores. Porque donde parece que no hay nada hay mucho. ¿Vale? A veces parece que no hay nada, pero hay mucho. Si me hace un grumete dorado no es tan malo, ¿eh? En el punto en el que así me puedo meter un tercer grumete. No me disgusta. Me ha ido ya doble de grumete, de hecho. No me disgusta ni un pelo eso que acaba de pasar. Esto se gana siempre, evidentemente. Vale, le pegamos bastante duro. No tienen tanta vida sus bichos. Por eso tenemos tantas ganas. Le solo tiene un bicho bueno. Solo uno. Ese tío ha buildeado mal. ¿Cómo cojones? Pues no tener más cosas. Este tío se ha metido una grideada intentando hacer cosas raras. Este es el que va fuerte de todos. Bueno, tiene un bicho con muchas saludes. Tampoco son tantos un bicho con muchas saludes. Yo es que no puedo subir esta partida. Voy demasiado asfixiado todo el rato como para subir. O esa es mi sensación. Quizá lo interprete mal. Quizá no iba tan asfixiado como pensaba que iba. Es que un varón me podía haber salido, también os digo. Un varón o un grumete aquí me podía haber salido. Que se va a quedar otro turno, Tony. Vale, el grumete. Venga. ¿Me cargo, Tony? ¿Me cargo el pato? Vale. Desdoblamiento mola muchísimo. Voy con ficha menos. Igual me tengo que cargar las dos, ¿eh? Igual me tengo que cargar las dos, ¿eh? Si cojo desdoblamientos para cargar... Con desdoblamientos sí que tengo que llevar hueco, tíos. Con desdoblamientos sí que hay que llevar hueco seguro, tíos. No llevar a Arias, mi amor, lo otro. Vamos. Somos buenísimos, señores. Y el que me diga lo contrario, voy a su casa y le doy una paliza. Somos buenísimos. Vamos allá, señores. Vamos a sacar esto para adelante. Cuatro grumetes, ¿eh? Cuatro grumetes. Para el combo. Voy sin varón, pero cuatro grumetes. Qué puta locura. Vale. Vale. Seguimos. Voy a tu casa y te meto una paliza, niño. Eres más malo que el urte, tío. Y me has utilizado la estrella. Entonces me has motivo para ir, joder. Paliza y estrella Galicia. Venga, venga. Hay que trabajar alguno. Hay que matar alguno. Joder, no mató ni una. Vale. Igualmente esos bichos no tienen suficiente ataque. Es que no tienen veneno. Es que se va a morir. No, no se va a morir. No, no se va a morir. Por poco. Por poco. Se queda cuatro. ¿Se puede morir el...? Ay, iba a decir que se muere este, pero no, no se va a morir. No se va a morir. Top tres. Contra el muerto no me ha tocado el tramolino. Ya. Ya, este sí queda bonito. No puedo subir. Es que necesito el varón. Sigo necesitando el varón. Los cuatro tauntos nunca. ¿Me puedes dar un varón, cabrón? Sería un varón de oxígeno, por favor. Joder, hijos de la grandísima. El árbol lo pillo siempre. Me muero. No puedo comprar otro de esos. Esto es mucho más pocho que lo de antes. Pero igualmente voy a pillar esto. Con Khadgar. Hueco no hueco. Esa es la cuestión. Ya lo hablaban los antiguos griegos desde la época romana. Hueco no hueco. Gasta un poco de oro mientras puedas. Es bueno para mi negocio. ¡Ahuacamos! Un huequiño. Un huequiño. Venga, vamos a ver qué pasa. ¿Por qué llevo este robot? El robot este es mi padre. No lleva fichas. Esta martida. Es que no lleva fichas por el Khadgar. Pero las maestras renacer son una mierda contra mi combo. Es que este tío está trolling a full, tío. Es que es de coña. Es que, a ver. Él lleva un combo que no es nada malo. Que es el de Khadgar con maestras para intentar sacar... Lo que pasa es que tienes que tauntearlas también, entiendo yo. No sé. O sea, eso lo he visto hacer yo y no es tan malo. Porque empieza a sacar muchas maestras y, pues, por ejemplo, ganas a venenos. O ganas a robos quizás, ¿no? O a combo. Pero a piratas gordos también, alimentables. Que vaya esta partida. No sé. Quizá no tenga prospeclar. Es que yo voy... Yo voy raro. ¿Qué partida? ¿Qué partida? Que le pegamos. ¿Somos top 2? No. Pero me toca descanso. Me toca descanso. Tened en cuenta que este tío va primero y es el que acaba de echar a... A... O sea, yo entiendo que esto contra otras combos puede ir muy bien. Contra dragones, quizá vaya bien. Pero contra la mía va terrible eso que yo. Contra la mía no gana con eso. Pero es que va con una ficha menos por el Khadgar, ¿eh? O sea, lo lleva... Es una compo que hay. Vale. Vale, vale, vale. Top 2. Si cuando tienes la noche, tienes la noche, señores. Madre mía. Top 2 de esto. Y estamos celebrando el top 6. Joder. ¿Me puede dar un varón o algo yo que sepa poder cambiar esto? Es que no sé. A ver, llevamos triple grumete también. O este triple dorado. No sé. Algo... Es que no he tenido una mierda. Es que hacer top 2 con esto es maravilloso. No. No. No quiero nada ahí. No. No me vas a dar nada. ¿Me compro el doble mecanotanque? Es que lleva a ficharte muy poca salud y le va a costar stackearlas. Es que igual no es malo doble mecanotanque, ¿eh? El necrófago también tiene sentido contra renaceres de 1. Pero doble mecanotanque, cuidado, ¿eh? Bueno, voy a tirar HP. Estoy por meterlo a mesa. Es que el doble mecanotanque empieza a hacer daños ahí. Puh, 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 puh. Y lo veo bien. También es verdad que me peto yo la mesa y es innecesario. Pero... Mira. Si pierdo, pierdo yo. ¿Vale? Venga, vamos a jugar. Por cambiarle algo. Por no dejarle lo mismo. Porque dejarle otro turno lo mismo... Me voy a llorar. Voy a poner un mecanotanque aquí. Por si es un pillín y juega un siega o algo así gordo. ¿Vale? Ah, este es un pillín. Pero le gano igualmente. ¿Por qué le gano? ¿Por qué le gano? Ah, porque revive. No, 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 no. No hagas eso, no hagas eso. Dios. Vale, pero no le gano. Entonces, ¿le gano? ¿Vale? Es que sigue sin llevar build. Y llevo doble mecanotanque. Ya está troleando. ¡Que no estoy troleando! Doble mecanotanque en la play siempre. Y he puesto un Clash Ticeo para que no se muera. ¡Qué cabrón el capullo este! ¿Vale? ¿Vale? ¿Me gusta? ¡Mirad el doble mecanotanque! El doble mecanotanque es mi padre, ¿eh? O sea, esto sin doble mecanotanque probablemente no se ganaba nunca. Y con doble mecanotanque probablemente tampoco, no sé. Pero se ha intentado. Yo no sé si estaba bien o mal. Va mal, ¿verdad? Va mal, va mal. Esto no va bien nunca. ¿Va mal? Tampoco va tan mal. Mecanotanque... Ahí estamos. Venga, nos falta un turno. ¡Oh, Dios! Vale. Lleva taunta al varón y lleva taunta al 2-4. ¡Qué acabo el fumado! ¿Y yo qué pongo aquí? ¿Qué compro? ¿Qué compro? ¿Qué hago aquí? No tengo ni puta idea. A ver, le copio el varón. Esto lo tengo que comprar. Y me cargo un mecanotanque para jugar esto. A ver si me da algo. ¡Dios! Esto es interesante porque si me llama Esna también es bueno. Para su zap, de hecho. Ah, el mecanotanque... Mira, joder, espérate. Es que me lo voy a pensar lo de si jugarlo, ¿eh? Lo digo en serio lo que me lo voy a pensar lo de si jugarlo. Es que así le gano. Es que así le gano. Es que para qué... Vale, y esto sería buenísimo con Maesna. Pero es que es mejor esto que llevo, tíos. Es que el mecanotanque le humilla. Él no tiene saludes. Que gane... Es que no puede con mis mecanotanques. Voy a probar el HP a ver qué sale. ¿Qué no puede? Yo creo que no lo juego, ¿eh, tíos? O sea, yo creo que aquí no hago nada. Me llevo la cobra a mano. Si queréis me llevo la cobra a mano. Pero es que no voy a meterla. Y la cobra tampoco. No, es que no. Voy a rolear. Claro, ahora. Gracias, juego. Te quiero. No he llegado a comprar eso ya nunca. Joder. Es que es mejor el tanque. Es que esos bichos tienen muy poca vida. Y me voy cargando las maesnillas. O las cosillas que van teniendo ahí. Imaginad lo importante que es tener... el puto secreto con este héroe, que, joder, sí, ese turno extra nos ha dado el resto de la partida, eh, señores, madre mía, increíble, increíble, increíble la partida que acabamos de vivir, hacía mucho tiempo que no me echaba una partida como esta, señores, qué puta locura de partida, ¿vale?, qué puta locura de partida, no sé, con los secretos tengo dudas, miño, no sé hasta qué punto los pillo o no, esto yo no sé qué es, esto yo no sé qué es, tíos, esto es la mayor locura de partida que he vivido en mucho tiempo, o sea, no tiene sentido, no tiene sentido, o sea, que llevaba el combo más, menos combo de la historia, ¿sabéis?, con los putos mecanotanques, qué locura es esta, tíos, qué locura. ¡Oh, oh! ¡Ooooh! os acordaréis que hubo un punto en el que nos dábamos por muertos hubo un punto en el que decíamos esto no se puede ganar nunca y al final que decíamos top 4 y gracias o top 6 y gracias y al final se acabó ganando la partida que locura